hola, bienvenida, como estas? que bueno, si tambien, gracias bueno, el dia de hoy yo te voy a estar atendiendo, de acuerdo? si, yo te voy a hacer todo lo relacionado con la piel primero te voy a poner esta bandita ya viste? esta super bonita te lo voy a poner para recoger tu cabellito a ver, aquí en esta parte así ok veo que traes la carita limpia, verdad? no traes maquillaje? ok, bueno mira, de todas maneras te voy a pasar una toallita húmeda para retirar cualquier impureza que se te haya quedado a ver permíteme, voy a rociarte un poquito de agua para que lo llamas la toallita al momento de pasartelo se siente diferente, verdad? bueno, creo que ya quedo eso ahora lo que te voy a poner va a ser este tonico coger un algodoncito de estos entonces lo que pasa si es lo voy a pasar por perfecto ahora voy a ponerte la crema hidratante si no te preocupes traigo las manos limpias a ver perfecto si te esta quedando muy linda la carita ahora te voy a poner un poquito de protector solar porque es muy importante cuidar nuestra piel de los rayos del sol y te lo voy a aplicar directo en la carita y ya despues te lo voy a esparcir si bastante ahora te voy a poner un poquito de primer aquí y y y y y y y Listo, tu piel ha quedado perfecta Un ratito nos vemos y continúo con tu base de maquillaje Polvos, contornos y todo eso